Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Tú eres mi heredad y mi suerte está en tu mano. Protégame, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Tú eres mi heredad y mi suerte está en tu mano. Tengo presente al Señor, por eso se me alegra el corazón. Con Él a mi derecha no vacilaré. Me saciaré de gozo en su presencia. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Tú eres mi heredad y mi suerte está en tu mano.